muy buenas youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo el lanzamiento de hellblade 2 de nueva saga está al llegar el 21 de mayo ya lo tenemos aquí en xbox y en pc y que más que recordar o jugar a ese hellblade ese juego es el primer juego de la serie de ninja theory que salió hace siete años y que bueno yo hasta ahora no lo había jugado la verdad y aprovechando esta última semana antes del lanzamiento me he puesto a jugarlo y la verdad lo tenéis que disfrutar es un juegazo es un juego corto siete horas por lo que yo en este vídeo más que nada es recomiendo y os cito a que paséis este juego aunque ninja theory nos ha hecho un resumen de la historia comentándonos la historia de senuas de su familia su padre su madre y sobre todo de su amado en ilio yo os recomiendo que juguéis al título ya os digo unas siete horas cosas así o muy muy bueno la verdad de los toques que le han tocado hace un juego actual gráficamente me parece increíble que en los juegos se hayan tocado tanto y que lo disfrute tanto ya os digo de lo jugador como si fuera nuevo un juego de hace siete años y que bueno pues estoy ansioso ahora mismo de jugar ese senuas saga ese hellblade 2 que sale el 21 de mayo en xbox en pc en game pass y que vamos a poder disfrutar de la continuación de senuas que para mí va a ser uno de los juegos importantes de este año sin duda alguna juego del año tenemos que ver qué tal la historia que cómo se desarrolla y demás pero sin duda va a ser uno de los títulos importantes en los game awards tendría que serlo y que no dejéis pasar esta oportunidad tenemos algunas horas después pero esta tarde podéis ponerlos en el lunes e incluso el mismo martes antes de jugar a hellblade 2 space en dos sentadas y lo tenéis pasado y lo vais a disfrutar vais entender la historia de senuas vais a entender también el tema este del audio que nos quieren hacer entender que porque no ha llegado doblado hubiera estado bien pero eso es otro tema y que vamos a disfrutarlo un montón la verdad me ha parecido una historia muy buena no me arrepiento de haberlo jugado la verdad es que dices hostia me voy a jugar al 2 pero tengo idea del 1 bueno si los juegos son cortos y los juegos así de siete horitas ocho horas te animan a jugarlo la verdad no te vas a poner a jugar un juego de 40 horas 30 y pico horas como otros títulos de otras sagas que me da mucha pereza continuarlo pero 7 horas te pones en un momento te lo juegas sí que no recomiendo jugarlo del tirol yo por ejemplo tenía que desconectar cada dos horas porque el tema de voces y demás al final dices hostia me estoy volviendo un poco a veces me estoy agobiando bastante entonces prefiero desconectar de vez en cuando y bueno luego vuelve lo juego con más ganas ya os digo hay cuatro enemigos fuertes después el juego lo vas a disfrutar totalmente vas con cascos oscuras con tranquilidad y va a ser uno de las experiencias mejores que vas a tener así que yo no dudaría en jugar primero a hellblade antes de hellblade 2 para así ir tranquilo y no jugar a hellblade 2 y luego digo bueno pues voy a jugarlo el primero a ver qué tal era el primero todo desde el principio hellblade escuta luego se va a sacrificar y bueno se entiende la historia de senuas de por qué lleva a dillian de lo que le pasó a dillian de cómo ella vivía en su en su aldea como y como era valorada de alguna manera ahí podemos aprender un poco el tema de las cosas que tiene senuas el tema de enfrentamiento con hela la espada también ya muchas cosas que a lo mejor en la segunda parte de otra explican quizás no es poner el vídeo este que ha hecho ninja se hoy antes de empezar el juego pero bueno que hay que más que poder disfrutar el juego lo vas a disfrutar no te va a ser pesado la verdad lo vas a disfrutar vas a entender mecánicas del juego vas a saber dónde van los tiros en el segundo que seguramente sea muy parecido todo lo demás así que disfrútalo no te olvides ten una saga llega el 21 de mayo y tenemos hellblade el game pass para poder jugarlo y disfrutarlo así que no pierdas el tiempo y ponte a jugarlo si te da pereza realmente jugarlo en el canal vas a tener toda la serie hellblade subida y luego continuaremos la historia de hellblade 2 y continuaremos esta serie que a mí personalmente me ha gustado mucho eso es todo gente espero que os ha gustado este vídeo ya sabéis estarla y suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo pronto chao estás en el canal de wind waka videojuegos noticias anime te gustan los unboxings aquí los tienes te gustan los juegos retro aquí los tienes saldamos en jayul en busca de la fuerza